¿Quieren ver las imágenes del Salvador? Sí. ¿Qué? A ver, lo que pasa es que en un tuit el viceministro de justicia dijo se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad, el Estado se respeta. No se está cumpliendo. Y la presión hecha por el presidente Nayib Bukele provocó una respuesta, al menos por parte de una de las tres principales pandillas del país. Nos ayuden a velar por los derechos de los internos. Las medidas tomadas en las cárceles de El Salvador por parte del presidente Bukele continúan siendo tendencia a nivel mundial. También medios internacionales mencionaron cómo estos delincuentes se están quejando porque dicen que merecen respeto, como que si ellos tuvieron lástima por sus víctimas. Veámoslo hasta el final. Estas son algunas de las imágenes que nos están llegando desde El Salvador. Es decir, juntaron a pandillas rivales y fue una medida, se los habían dicho, no más crímenes, no estar matando a ciudadanos, a la gente, a los civiles. No hicieron caso, abrieron las puertas y mezclaron pandilleros, enemigos, rivales, de bandas rivales y los juntaron en celdas. Ahora, los prisioneros en todas las cárceles de América Latina, y El Salvador no es excepción, se están quejando de que no reciben un trato humanitario y que no tienen las medidas necesarias de distanciamiento social. ¿Cómo va a haber distanciamiento social? Ahí, estamos en medio de la pandemia. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Y entendemos precisamente de qué estamos hablando. Sin embargo, estamos hablando de seres humanos. Y ellos de lo que se están quejando es que no pueden vivir en hacinamiento. Las autoridades han dicho que para limitar los hechos de violencia y los homicidios dentro y fuera de las cárceles, que tienen que hacer este tipo de medidas. Sí, entonces ahí la distancia social no existe. El riesgo del contagio. Recuerdas que tú habías entrevistado al ministro de Salud de El Salvador hace cuatro semanas y te había dicho que ellos tenían un control total, claro, en la población que está afuera, en las cárceles. Esa es otra la situación. Claro, ese es otro debate, no solo de justicia, sino es un debate ético. ¿Qué hacer con los prisioneros? Son imágenes inéditas. Miembros de la MS-13 y de la pandilla 18 en una misma celda. Un castigo impuesto por las autoridades penitenciarias de El Salvador con el propósito de detener la ola de violencia que en los últimos cuatro días ha cobrado la vida de más de 60 personas y que según el gobierno ha sido ordenada desde las cárceles. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales. Vamos a tomar todas las medidas para que toda esta zozobra que están causando estos grupos terroristas pare. No se está cumpliendo. Y la presión hecha por el presidente Nayib Bukele provocó una respuesta, al menos por parte de una de las tres principales pandillas del país. Nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que le están violando sus derechos humanos de la forma que los están tratando. También fue puesta al descubierto la forma en que los reos se comunicaban entre sí. Por eso la decisión de las autoridades de sellar las puertas de las celdas. Y las reacciones no se hicieron esperar, ya que es la primera vez en la historia carcelaria de este país que enemigos a muerte son puestos en la misma celda. La mezcla de reos más la aglomeración de pandilleros en las cárceles es para este activista de los derechos humanos una bomba de tiempo. Colocar a un rival con otro rival, cuando sabemos cuál es su forma de actuar de ellos, lo más probable es que vamos a tener masacres en esos centros penales. En las calles la gente está dividida. Siempre existe el odio, la represalia, pero esperemos en Dios que no suceda ninguna masacre, ¿verdad? Se van a hacer hermanos, ellos ya van a convivir juntos. Ya tal vez así se arregla esto. Además el presidente Bukele dio luz verde a la policía y militares para que usen la fuerza letal en las calles contra las pandillas. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Dale like y comparte este video que se haga mega viral para que todo mundo pueda ver cómo el presidente Bukele continúa siendo tendencia a nivel mundial por las medidas que ha tomado en beneficio del pueblo salvadoreño. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página La Noticia Sibar, la única que trae lo exclusivo. Somos los número uno.